Buenas tardes chicos, soy Traxxon y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os quiero hablar un poquito de la campaña del Victoria 3 con Finlandia, que sinceramente me lo he pasado bastante bien. Yo creo que es una de las partidas que mejor me lo he pasado del Victoria 3. Y es que es una campaña muy sencilla en cuanto a planteamiento. Consiste literalmente en dejar que pase el tiempo, ir construyendo tu país tranquilamente sin molestar a nadie y sin que nadie te moleste. Y finalmente, hacer tanques, ¿vale? O sea, este logro consiste... Este logro consiste... Pero no me sale por ningún lado esto, tío. Perkelatanki, ¿vale? Comienza con Finlandia y produce al menos 100 tanques a la semana. Literalmente lo de producir 100 tanques a la semana es una parida, o sea, el logro consiste en que haga tanques, ¿vale? Porque cuando tengas alguna empresa que haga tanques en esta fase de la partida, pues así va a ser... Va a hacer 100 tanques, o sea, de eso no os preocupéis. La gracia de este país es que estuvieras en el mercado ruso, con muy poquita población y aparte tienes solo 3 regiones, ¿vale? Bueno, tienes la isla de Alhamb también, pero bueno, sinceramente, como si no la tú quieras, ¿vale? Las regiones están un poquito chetadas, tienes con industria madera y tienes también bastante capacidad de hacer minas de hierro. En esta en concreto no, pero aquí puedes hacer 45, que bueno, no está mal. No tienes carbón, pero la gracia es que, como digo, al estar en el mercado ruso, tú puedes dedicarte un poco a producir lo que quieras porque Rusia se va a encargar de hacer el resto, ¿vale? O sea, yo no tuve ninguna falta de carbón en ningún momento, ni nada. Eso sí, os quiero mencionar una guía, una pequeña guía en la que me apoyo un poco, sobre todo en los primeros pasos de la partida. Ahora, la tengo por aquí, que no se ve, tío. ¿Qué es esto? No se está viendo. Bueno, pongo la pantalla. Vale, aquí lo tenéis. ¿Vale? Esta guía, ¿en qué consiste? Te dice un poquito, pues, tu situación inicial y qué hacer tus primeros pasos, ¿vale? Como digo, económicamente, principalmente lo que os recomendaría es que hicierais hierro, madera y herramientas al principio, que creo que es lo que más falta hacer en el mercado ruso. También os recomendaría hacer buen uso de los decretos. Los decretos, sobre todo, el de atracción de migración es bastante bueno. Bueno, está por ahí, ¿vale? Lo traje, lo, este aquí, lo puse casi toda la partida, ¿vale? Ya veis que la población de Piedras con un millón o algo así, ha acabado con casi 16, bueno, con 16 millones de población, creciendo un montón. Lo también ayuda mucho el de la industria agrícola, la industria manufacturera también, en plan, aprovechad los decretos porque tienes pocas provincias y están bastante, bastante fuertes. Es una de las formas de influenciar más en el Victoria. Otro consejo que os daría yo también, que no menciono en la guía, es que nada más empezar la partida, si os lo podéis permitir, e ignorar un poco los números de todo lo que estáis viendo, lo que viene a ser la élite intelectual, si la podéis promover, nada más empezar la partida estaría bien también, porque son los que te van a ayudar un poco a modernizar el país. Básicamente lo que quieres hacer en esta campaña es hacer un país lo más progresista posible. Así es como está un poco, el país en las horas finales, esto es un poco lo que queréis conseguir. La monarquía obviamente no te puedes deshacer de ella porque eres un súbdito de Rusia, pero bueno, es sufrazo universal, multiculturalismo, en fin, quieres que venga gente a tu país, que sean mano de obra, que llenen las fábricas, que mejoren el nivel de vida, y por supuesto que huyan de sus tristes hogares, ¿no? Entonces bueno, es una campaña muy de cocinar a fuego lento, y cuyo objetivo, como digo, es producir tanques, los tanques son la última tecnología militar que existe en el juego, el blindaje móvil que además está absolutamente roto, y no tienes por qué independizarte de Rusia, ¿vale? Yo cuando, o sea, aprovechas un montón su mercado. Yo cuando desbloqueé ya todas las tecnologías militares, como veis aún me han sobrado algunos años, declaramos por las risas una guerra a Rusia, y bueno, la palicera espantosa, o sea, si os veis el directo, rollo, ahí, le hago como un millón de bajas en una guerra. Te imagínate lo que es que te maten un millón de población en este juego, en una sola guerra, es una absoluta barbaridad. Y bueno, ya de risas, pues le conquiste también su capital, que es San Petersburgo. Una absoluta masacre. En plan, ganamos una guerra, rollo a Rusia, Inglaterra y el Imperio Otomano juntos. No es coña, siendo Finlandia. La absoluta barbaridad tecnológica que puedes acabar siendo, ¿no? Obviamente porque todo eso es mucho más tecnológicamente que la IA, que eso, bueno, es otro problema. Pero como digo, una partida muy de cocinar a fuego lento, hacer edificios, prepararte ya cuando acabas estando muy tocho, pues yo en este caso hice ejército a lo loco, como podéis ver, tengo 200 regimientos. Siendo Finlandia es bastante bestia. Pero sobre todo los que os tenéis que fijar, es un poco en las fases iniciales, porque al principio es bastante durillo el país, ¿vale? Como digo, tienes que ir haciendo un edificio cada vez, haciendo un poquito de sector de construcción en cuanto puedes, tienes que meter un ferrocarril de vez en cuando, alguna administración gubernamental. Tengo escrito muy poco a poco al principio. Bueno, mirad con, a ver si os lo puedo enseñar, con cuánta capacidad de construcción he acabado. Bueno, no me dejaré anudarlo porque estamos en marcarota, pero bueno. Así que claro, yo al final de la partida me salgo del mercado ruso y obviamente tu economía peta. En plan, no está pensado el juego para que, o sea, no está pensada la campaña para que sea viable una vez que se ha de salir del mercado ruso. Ni siquiera tenía yo que haberme salido, pero bueno, me independicé un poco pues por probar qué tal era tirar tanques e infantería de los cigadores, ¿no? Entonces, bueno, cositas a las que, por las que preocuparte. Como dice aquí, hace algún sector de construcción al principio. Normalmente va a necesitar madera y hierro. Tú te dedicas a complementar un poco eso y te va a ayudar un poquito a sacar a tu industria delante. Bueno, lo principal, el punto principal en tus fases primeras de la partida es hacer que la iglesia no tenga ningún peso en tu país. Y eso se hace de distintas maneras. En primer lugar, por supuesto, tú quieres que tanto los terratenientes como el grupo rural acaben siendo reemplazados a poder ser por la élite intelectual y los industrialistas, que es como muy lo principal. Como veis en mi partida, la iglesia evangélica, la población rural y los terratenientes han acabado marginados. Estos son tus enemigos en esta campaña, ¿vale? Vas a tener que reducir su poder. Para ello tienes que deshacerte de muchas leyes que les apoyan. Por ejemplo, las escuelas religiosas, obviamente es mejor que no tener escuelas, pero le da un montón de fuerza política a la iglesia evangélica. Con la sanidad pasa parecido, ¿vale? Si quieres hospitales de caridad también van a tener más fuerza, ¿no? Con los sistemas comerciales creo que pasa un poco parecido. Creo que con el agrarismo o el tradicionalismo, si no me equivoco, también tenían más fuerza. Bueno, sobre todo lo que sucede es el tema del voto. Creo que al principio empiezas con oligarquía y luego puedes pasar a voto por propiedades, que obviamente es mejor. Pero es que con el voto por propiedades los terratenientes se ponen hasta arriba. Y siempre van a ser elegidos partidos políticos que van un poco en contra del progreso que quieres hacer tú en el país. Entonces, lo guay bajo mi punto de vista es llegar cuanto antes al voto por riqueza. Combinas el voto por riqueza con libre comercio, por ejemplo. Y te dedicas a darle a tus edificios lo de la propiedad privada, ¿vale? En plan, que los posan capitalistas, van a crecer mucho los capitalistas en tu país. Y va a haber momentos en los que no puedas construir, que gracias a la nueva construcción privada que hay en el juego van a estar construyendo todo el tiempo por ti, sin necesidad de que te vaya bien económicamente. Entonces, como digo, acabar con estos grupos de interés es lo más importante. Chicos, muy importante en esta partida, y algo que yo fui mucho más lento por no tener esto en cuenta, no le tengáis miedo a las revoluciones, ¿vale? Si tú consigues aprobar una ley que progrese tu país, por ejemplo, avanzar en los sistemas de ciudadanía, merece totalmente la pena. Porque si te estalla una guerra civil, Rusia te va a defender a ti, ¿vale? Entonces tú puedes hacer las reformas políticas que quieras. Ahora bien, no es totalmente gratis. Yo algunas guerras civiles que perdí me deshicieron edificios. La IA te cambia métodos de producción de estos sitios. Me quito universidades, en plan, no es totalmente recomendable pasar por guerras civiles. Yo tuve que pasar por uno o dos. Algunas no me di tiempo, ni siquiera me di cuenta. Pero bueno, básicamente, como digo, tu objetivo es hacer el país lo más progresista posible. Un par de consejos que os quiero dar también a nivel tecnológico. Son los siguientes, son los rasgos de los partidos políticos. Las fuerzas armadas, si son leales, te dan un menos 10% de coste de tecnología militar. Que bueno, aquí, ahora os lo explicaré por qué es un 20% en vez de un 10%, pero tenedlo en cuenta también. Si consigues tener al ejército en el gobierno, sobre todo cuando entres en la... O sea, yo no me centré en meter al ejército en el gobierno hasta las fases finales de la partida cuando ya me dediqué a investigar todas las tecnologías militares. Porque durante buena parte de la partida estuve sacando leyes de producción o intentando sacar cuanto antes la filosofía analítica porque obviamente tú quieres tener el mejor bonus para tus universidades posibles. ¿Vale? Como veis, las universidades, pues obviamente están en el departamento de filosofía analítica, son mucho mejores. Y fijaros con la cantidad de innovación con la que he acabado, ¿no? Si puedes, en teoría siempre puedes llegar a este número, creo que más de 200 no se puede pasar. Yo no lo he hecho en ninguna partida. Pero bueno, si puedes estar aquí en el límite que te indica el juego, pues mejor, ¿no? Que es un poco la idea y para eso puedes hacer todas las universidades que sea posible para desarrollar la tecnología. Entonces, como digo, es muy interesante cuando te pongas a hacer el esfuerzo de sacar la tecnología militar, obviamente esto, el menos 10% de coste de tecnología militar. Y creo que la élite intelectual... Bueno, te da también coste de la tecnología social, pero bueno, lo más interesante aquí desde luego son las fuerzas armadas, la élite intelectual son los que te van a ayudar un poquito a que tu país se modernice, al menos en términos políticos, ¿no? Entonces, otra cosa interesante, y esto para fases más finales de la partida, ¿vale? Porque aquí, como digo, siempre tenéis que intentar ponerlo más progresista. Pero en fases finales de la partida, si puedes poner la policía militarizada, no sé exactamente por qué, pero si pones esta ley, los bonos que te aporta el ejército se duplican, ¿vale? Las fuerzas armadas. Entonces pasas de tener un menos 10% de coste de tecnología militar a un 20%, que obviamente es mucho mejor, ¿no? Combinando todo eso, pues como veis, en mis tecnologías, si algo he conseguido esta partida ha sido sacar todas las tecnologías militares, y ni siquiera me centré en las navales, ¿vale? Otro consejo que os quiero dar de cara a esta partida es que si tú completas, por así decirlo, o sea, están las columnas y las filas, ¿no? Pues si tú completas una fila completa de tecnologías, es decir, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso de aquí tenemos el acorazado monocalibre, la defensa en profundidad y las ametralladoras automáticas, si tú completas esta fila y después pasas a la siguiente, por así decirlo, no tienes ninguna penalización de investigación. No sé exactamente cuánto es, creo que en la wiki está establecido, pero si tú pasas de una tecnología a la siguiente categoría sin terminar toda la línea previa, hay un penalizador, ¿vale? Creo que no es muy grande, pero puede ser que tardes en investir en una tecnología tres años en vez de cuatro, por ejemplo. Entonces eso, tenerlo en cuenta, intentad siempre ir terminando cada fila antes de pasar a la siguiente. O sea, por ejemplo, terminar esta fila completa, paséis a esta, finalmente aquí, ¿no? Yo sinceramente, en cuanto pude, vi a mi alcance que podía sacar el blindaje móvil, fui a por él, ¿vale? No completé todo, ni completé todas las navales, de hecho las navales, como digo, las honoré, y fui completando todas estas. Así que, bueno, también tenedlo en cuenta eso, ¿vale? Que no tienes por qué investigarlo absolutamente todo. Obviamente el objetivo de la campaña no es simplemente hacer tanques, entonces en cuanto tú hagas tanques ya puedes estar por completar la campaña, ¿no? Así que eso, para tenerlo en cuenta. El edificio que produce los tanques es la fábrica de materiales de maquinaria bélica, que al principio produce aviones y después puedes producir tanques. Y como veis, aquí la tengo al nivel 10 y no produzco muchos tanques, pero bueno, como digo, es porque se me ha ido la economía a la mierda. Probablemente si cargase alguna partida... Es igual tengo alguna partida aquí un poco antigua. A ver este... 1924... Porque veis una partida un poco que está funcionando más la economía y eso, y que no es una absoluta barbaridad. Pero bueno, como digo, es una campaña que para lo que es Victoria 3 ahora mismo me ha bastado, ¿me entendéis? En plan, me ha divertido, no he echado en falta contenido exclusivo de Finlandia, porque igual tampoco tendría sentido. Que lo que tienes que conseguir en esta partida no necesitas más mecánicas ni ningún tipo de contenido que sientas que no está presente en el juego ahora mismo. Hubiera molado, por ejemplo, totalmente poder... lidiar un poco más con Russia, en el sentido de como vasallo con él, no tienes... La única interacción que tienes es pedir la independencia, de manera amable, o por la espada. Entonces, como es muy random, pues es algo que no recomendaría. Bueno, aquí está un poco mejor la cosa que estamos antes de... Bueno, está un poco petado esto, pero bueno. Estamos aquí un poquito antes de declarar la guerra. Como veis, mucha menos población, pero bueno, más o menos estamos aquí parecido. Y nada, pues que puedes hacer funcionar la economía. O sea, fijaros como tengo aquí las provincias. Están súper, súper desarrolladas. Tengo muchísima población, muchos edificios, muchísima población. En fin, chicos. Que es una campaña que, si os aburrís una tarde, yo he tardado seis horas en sacarme el logro. No hay que pensar tampoco mucho. Entonces creo que es divertida, insisto, para lo que es Victoria 3 ahora mismo. Poco más que decir. Espero que os llame la atención, que os guste la idea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.